Sí, lo voy a querer en azul, por favor, pero que sea de satín, ¿escuchó bien? Y también quisiera... Señora Esma, ¿qué cree que está haciendo? Sí, está bien, está bien, pero que sea azul... Señora Esma, ¡basta! Yo llamaré después para lo que haga falta. Oye, si vas a protestar por todo lo que hago para mi nieto, no trabajaré. Señora Esma, esto no es sobre la habitación del bebé. ¿Cómo puede obligar a Bade a casarse con alguien a quien no quiere? Señora, ¿qué sucede? Las personas que trabajan para usted no son una mercancía, tampoco esclavos. Así que usted no tiene ningún derecho a intervenir en sus vidas de esta manera. ¿Cómo te atreves a decirme qué hacer en mi casa? ¡Sinvergüenza! No se saldrá con la suya. Alguien debe ponerle límites. No puede hacerlo. Nada le da derecho a obligarla a casarse con ese hombre. Más vale que cuides tus modales cuando estés hablando conmigo, ¿entiendes? He sido muy paciente, señora, pero no puedo tolerar lo que quiere hacerle esa chica. No me quedaré callada. Es algo que no toleraré jamás. ¡Zureya! Faruk, no quiero ser irrespetuosa, pero ya no puedo soportar más esta situación. La señora Esma está tratando de obligar a una chica a que se case. Espera un minuto. ¿Quién se va a casar? ¿Madre? ¡Cállate! Escucha, debes enseñarle a tu esposa a no hablar de cosas que no sabe Faruk. ¿Miento? ¿No está presionando a Badea a casarse con alguien que ella no quiere? Dígales que estoy mintiendo, señora. Zureya, vete de aquí. Faruk, no puedo tolerar... Zureya, te dije que te fueras de aquí. Vete. Madre, por favor, dime que esto no es verdad. ¿Qué tengo que cuidar de esta casa, pase lo que pase, a pesar de todo? Esa maldita chica y tu hermano Murat han estado haciendo cosas muy malas, hijo. No puede seguir en la mansión. ¿Qué? ¿Murat y Badea? No quiero que le digan nada sobre Murat y Badea a esa extraña. Madre, mi esposa no es una extraña. Te pido, por favor, no hables de ella de esa manera. Si ella se entera, seguramente se lo dirá todo Bursa. ¿Y qué es lo que harás? ¿Vas a obligar a Badea a que se case con alguien a quien no quiere? ¿Crees que esa es la solución, madre? Sí, eso haré. Dime qué más puedo hacer. ¿Quieres que esa cualquiera siga viviendo en nuestra casa, Osman? ¿Dónde pretendes que la oculte? Sabes que está sola. Nadie se casará con ella. Encontré un candidato perfecto y se casará. Es todo. Murat no la obligó a tener sexo. ¡Miren las cosas que me hacen decir! Madre, Murat también es responsable. No puedes obligarla a casarse, entiende, por favor, madre. Te traje un emparedado. Toma. Te lo agradezco. De nada. Está delicioso. Muchas gracias. Llamada de Faruk. Faruk, si no es urgente... Murat, ven a casa ahora mismo. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasa? Murat, es importante que vengas ahora. Iré más tarde, estoy ocupado. ¡Te dije que vengas a la mansión! Sí, está bien, ahora voy para allá. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche? Apagar teléfono. Hoy haremos lo que tú quieras, Zeynep. Teléfono apagado. ¿Te dejarán pasar aquí la noche? ¿Dejarme? Seguramente... tu familia tendrá algo que decir. ¿Quieres avisar que te quedarás conmigo? Sabes, ellos no van a decirme nada. Basta, Faruk. No insistas. Ya tuve suficiente. La decisión ya está tomada. La familia de Zahab vendrá esta noche y... no quiero escuchar discusiones. Te agradezco mucho por advertírmelo. Creo que esa esposa tuya te ha hecho perder tus modales. Ya basta, madre, por favor. Y ya deja a Badempas. No molestes a Murat, ni se te ocurra hacer una locura, Faruk. Parece que ha perdido la cabeza. No entiende que eso es lo mejor para todos nosotros. Lo que estás tratando de hacer está muy mal, madre. ¿Eso piensas? Escúchame, si quieres que te respeten, tú también tienes que hacerlo. No está bien cómo tratas a Badé y tampoco a Zureya. Tienes que aprender a respetarlas. Ah, ah. Hablas como todo un experto. Parece que tú podrías darme una cátedra. ¿Crees que puedes venir a enseñarme? ¿A esta edad? Ya veo, Osman. Ya veo, hijo. Lástima que con la edad no has aprendido a ser un poco más tolerante. Todas las cosas que están pasando es porque ya fui demasiado tolerante. Zureya, te pido, por favor, que no vuelvas a hablarle a mi madre de esa manera. Faruk, hay algo que no te dije frente a tu madre. Badé me pidió que no dijera nada, pero intentó suicidarse. La busqué por la mansión todo el día. Y me alegra haberla encontrado. Gulistan y las demás me mintieron. Dijeron que solo se había intoxicado. No puedes imaginar por lo que está pasando esa chica. Escucha, Faruk, no pueden hacerle esto. Ella es tan joven. ¿Cómo pueden obligarla a casarse con ese hombre? Con alguien a quien ella no quiere ni conoce. Eso es injusticia. Está bien, está bien. Por favor, cálmate. No estoy diciendo que estés mal. Pero ¿por qué no hablaste conmigo primero? ¿Por qué no lo hiciste, Zureya? Sí, tienes razón. Está bien, discúlpame. Me alteré mucho cuando me enteré. Entiéndeme. Me estaba volviendo loca. No entiendo cómo tu madre puede decidir algo así. Ella dice que Murad y Badé estuvieron juntos. ¿Murad? Ya entiendo. ¿Va a casar a Badé solo para poder librarse de ella? Bueno, eso creo. No lo sé. Por ahora necesito hablar con Murad. Zureya, déjame procesar. Todo esto me hace sentir sofocado. El número que usted marcó no está disponible. Hola, Keith. Te enviaré ahora mismo los archivos y sé que las fotografías bastarán. No los puedo escanear, pero las fotografías servirán. Así será. Buscar Begum Bakir. Sin coincidencias. ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás, Murad? ¿Dónde estás? Oye, no entiendo por qué te enfadas conmigo. Porque tuviste la oportunidad de decirle a Farouk. Y todavía no dices nada, no entiendo. Ya te expliqué que no me dejó decir ni una sola palabra. No me dejó explicarle nada. Me gritó y se fue de ahí. Por favor, no me juzgues. Esta situación no es fácil para mí. No me dejó decirle nada. Es un maldito infeliz. Por lo menos le gritaste que estás enferma. Disculpa, pero no podía sentirme más humillada. Él me pidió que me fuera. Dijo que no quería volver a verme y tampoco saber nada de mí. Escúchame, Mir necesita saberlo, cariño. Oye, Begum, es importante que lo digas de una vez. Ay, Pelín, estoy cansada. Hay que irnos a casa. Por favor, amiga. Ya vámonos de aquí. Estoy cansada. ¿No ves que no puedo hablar ni pensar? Vámonos y te lo ruego. Vamos. Qué día tan pesado. Vamos. Ayúdame. 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 Adelante. ¿Podemos hablar? Osman, yo... Siento que me voy a volver loca. No puedo dejar de pensar que... Siento que no puedo hablar. Estoy muy enfadada. Faruk solo me regaña. Siento que no le importa mi opinión. No puedo pensar con claridad. Discúlpame por ser irrespetuosa. Pero lo que tu madre trata de hacer, entiéndeme... Que no puedo permitirlo. Y entiendo que estés enfadado conmigo. No. Yo... Creo que tú tienes la razón. ¿Qué? Creo que es algo inaceptable lo que pretende hacer mi madre. Lo sé. Mi hermano no permitiría algo así. No te preocupes. Osman, ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Qué pasará? Planeará entonces que Badeh y Murat, después de lo que hicieron, formen una familia. ¿Tú lo crees? Yo... No sé qué es lo que hará mi hermano. Pero creo que él encontrará seguramente la mejor solución a este problema. Y nadie será obligado a casarse contra su voluntad. Yo te apoyaré. Respira. Estás mejor, ¿verdad? Sí lo estoy. Gracias. Te lo agradezco, Osman. Siempre me ayudas a poder tranquilizarme. En la mansión hay muchos problemas. En realidad, no sé qué haría sin ti, Osman. Siempre encuentras las palabras correctas. Y también escuchas todo lo que tengo que decir. Te lo agradezco. No sabes cuánto. Me voy. ¿Ya estás más tranquila? Sí, gracias. Disculpa la molestia. No es molestia. ¿Sureya? Es tarde. ¿De dónde vienes? Bueno, es que no tenía muchas ganas de regresar a la mansión. Sí, te entiendo. Porque yo haría exactamente lo mismo. Hija, ¿qué sucede? Ven, Sureya. Demos un paseo por el jardín. Pero solo me fui unas horas y mira todo lo que pasó, hija. No puede ser. Es una lástima. ¿Se encuentra bien? Sí. Solo necesita descansar. Qué bien. ¿Sabes? Psicológicamente, creo que sí está muy mal. No puedo aceptar esta situación. No puedo. No puedo aceptar muchas cosas, pero sí sé cerrar la boca. señora Esma, no hay necesidad de hacer un escándalo a esta hora. Podría empezar a sentirse mal. Me voy. Buenas noches. Le aseguro que muy pronto se irá, señora. Durante su corta estancia, espero que no permita que su sobrina se comporte de esa forma. Adelante. Si lo hubieras hecho, y si tu espíritu pudiera ver tu cuerpo desde arriba, como en una película, seguramente dirías, ¿qué fue lo que hice? Uno puede decidir morir cuando existe un gran amor por su país, pero no vale la pena hacerlo por una situación así. Aún eres pequeña. Y claro, tienes un largo camino que recorrer. No te rindas. No te des por vencida, hija. La primavera no se muere por un falso invierno. ¿Crees que seré capaz de ser feliz? Tú solo tienes que levantarte. Tienes a Sureya. Ella es como el sol. No va a permitir que te hagan daño y sé que te apoyará hasta el final. ¿Por qué yo no soy tan astuta? No podría solucionar nada. No sabría qué hacer honestamente. Pero ella es una mujer muy inteligente. Encontrará una solución. ¿De acuerdo? ¿Estás bien? El número que usted marcó no está disponible. ¿Dónde te metiste, Morat? ¿Dónde estás? El número que usted marcó no está disponible. No encontraba la forma de calmarme y nuestro bebé me ayudó. ¿Cómo lo obtuviste, amor? ¿Me lo podrías enviar? La doctora me lo envió amablemente. Papá está ansioso por conocerte, mi pequeña. Faruk. Discúlpame. Te he presionado demasiado y lo siento. Trataré de mantenerme en calma, ¿está bien? Sé que no es tu culpa, cariño. Respira profundo. Respira. Eso es. El señor Zahab llegará pronto y tengo que bajar aunque no quiera, amor. Estaré esperando a que regreses. Quiero escucharlo. Quiero escucharlo. Ponlo de nuevo. Suena como conejo. La compré. ¿Es cierto, amor? Así es. ¿Ya es nuestra? Ya solo falta que firmes mañana. Podemos ir a Bursa para que firmes. Me alegro por ustedes. Que sean muy felices. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, señor? Bien, gracias, Faruk. Qué gusto. Y díganme, ¿qué celebramos? La casa la compré. ¿Qué? Te felicito, hermano. Gracias, hermano, gracias. De verdad, gracias. Hija, te felicito. Parece que tu esposo por fin está actuando distinto gracias a ti. Madre. ¿Qué? Pipek, ¿entendiste? Solo tenías que ser firme, hija. Tenías razón, padre. Muchas gracias. Cariño, nos vemos pronto. Está bien. Nos vemos. Ay, espera, por favor. Voy a darle otro beso a mi pequeña. Te felicito. Te lo agradezco. No hay de qué. Cuídate, hija. Ya habíamos hablado de esto, hermano. ¿Cómo la compraste? ¿Y por qué no me notificaron? Dime. No la compré con dinero de la compañía. Fue un crédito. No te preocupes. Lo voy a pagar con mi dinero. Ese no es un problema. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes lo que hiciste? ¿Vas a pagar intereses? Pudiste ser paciente y esperar. Tú gastas mucho dinero en hacer feliz a tu esposa. Pero yo no puedo hacerlo. ¿En serio? Mi esposa también lo merece. ¿Cuándo entenderás la importancia de ser paciente? ¿Cuándo estés arruinado? Murad, ¿dónde estás, hermano? ¿Dónde? 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 Oye, Fikret. No pude agradecerte frente a tu madre. Discúlpame. Muchas gracias, mi amor. Hacerte feliz es suficiente para mí. Fue muy importante para mí. De verdad. No quiero que este asunto sea un problema. Pero no es sobre la casa. En realidad, nunca me había sentido tan amada, ¿sabes? Muchas gracias, amor. No quiero que este asunto sea un problema. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Sí, ¿quién es? Yo pensé que era el servicio a la habitación. ¿Puedo pasar? ¿A qué viniste? Vine a que cumplas tu promesa. ¡Un momento! Amén. 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 Parto Natural. ¡Suscríbete al canal! 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 Desayuno, pero me conformaré con un... buenos días. Desde hace un momento. Ordené el desayuno, pero no sabía si debía despertarte o mejor, ¿no? Sigue siendo distante. Pensé que después de anoche nuestra cercanía sería mayor. Tengo una reunión, por eso me vestí. No puedo ir por ahí desnudo, ¿verdad? ¿Estás bien? Oye, desayunaremos juntos, ¿verdad? ¿Sí? Bade, ¿podemos hablar un momento? Siéntate. Bade, sabemos que amas a Murat. Tanto Farouk como yo entendemos. No te cuestionamos y no estamos molestos. A Farouk le gustaría ayudarte, pero no sabe cómo. Piensa que lo correcto es que te cases con Murat, pero... ¿Lo dice de verdad? Miraba, Bade. Mi padre amaba a mi madre y ella a él. Cuando los veías, podías sentir ese amor dentro de ti. Siempre quise un amor así. Tuve suerte. Llegó a mí. Farouk se molesta y puedo notar la manera en que cambia su mirada. Cuando se calma, me veo reflejada en sus ojos y me siento valiosa. Como si fuera lo más importante para él. Siento como si flotáramos. Para mí, esa sensación representa el matrimonio. Esa es mi definición. ¿Y la tuya? Yo, desde que tengo memoria, estoy enamorada de Murat. Pero Murat no te ama. Lo sabes, ¿verdad? El amor es de dos personas. Es recíproco. Y tú mejor que nadie lo sabes. Y vas a quitarte la vida porque te casarían con quien no amas. Casi mueres. Solo dime si aceptarías casarte con un hombre que te mirara con molestia toda su vida. Mereces un mejor futuro, ¿no lo crees? Pero la única opción que tengo es ser infeliz al lado de otro hombre. Yo estoy sola. Y no tengo familia, ni raíces. No valgo nada, ni tengo derechos. Sé que fue un sueño. Pero, ¿sabe? Yo amo tanto a Murat. Por eso no quiero que sufra. Prefiero casarme con el carnicero. Por eso vine. Porque hay otra solución, Bade. ¿Otra solución? No quiero que pienses que hablo porque mi vida haya sido siempre feliz. Sé lo que es la soledad. Mis padres murieron cuando yo era una niña. Mi tía estaba enferma. Crecí en la soledad. Estudiaba y trabajaba. Pero nunca permití que nadie juzgara el valor que tiene mi vida. Logré ser la dueña de mi vida. Tú también lo lograrás. Pero, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Y la escuela por qué la dejaste? ¿La secundaria la terminaste? No era buena estudiante, señora. Y he olvidado todo lo que estudié. Muy bien. Te ayudaré a estudiar. Osman también puede ayudarte. Igual que Dilara. Ella es muy buena en matemáticas. ¿Usted habla en serio, señora? Pero, la señora es... No te preocupes. Faruk va a convencerla. Solo tienes que querer hacerlo. Creer en ti y después en mí. ¿Cree que eso será posible? ¿No es demasiado tarde? No lo sé. Cuando alguien desea algo, puede mover el mundo. Vas a lograrlo. Usted es buena realmente. Muchas gracias. Me siento feliz. Querida Bade. Estoy muy sensible. No me hagas llorar. Juntas lo lograremos. Lo haremos. Todo cambiará. Gracias. ¿Qué haría sin usted? Confío en ti. Buenos días. Llegaste temprano. Quiero un poco de tranquilidad. Huele esto, amiga. Te traje dulces de castañas y café sin cafeína. Supongo que eso debe ser lo más difícil del embarazo. Café sin cafeína. Como una cebra sin rayas. ¿Por qué estás tan contenta? ¿Eh? No lo sé. Abrimos nuestra escuela. Y el anuncio de Pandora Escuela de Música me pone feliz. Solo disfruto el momento. Anda, toma la mitad. Qué delicia. Qué delicia. Es temprano. No, llegó el último profesor y me escapé, Zurilla. ¿Te escapaste? ¿Tu mamá está enterada? Se lo conté a Pelín. Ella fue quien me trajo porque mamá fue a una reunión. Ah, está bien. Siéntate. Tenemos dulces de castañas. Te lo recomiendo. No hay nada como eso. Es una delicia. Esa es justo la reacción que esperaba. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Mucho. Begum, mírame, por favor. Debes cambiar tu rostro. Sonríe, así. Tengo muchas esperanzas en el tratamiento. Sé que todo va a salir bien. Relájate, ¿sí? Confía en mí. ¿Qué te dijo Emir? Le dije que iría a una reunión. Ah, Pelín. Cuida mucho a Emir. Solo es temporal. Recuérdalo, Begum. Saldrás de aquí y verás a tu hijo. Claro que saldrá y sé que estará muy bien. Debes confiar en el tratamiento, por favor. Anda. Adelante. 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 Música 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 Esta Otra vez Ya sé cuál es Eso es Buenas tardes Hola, tú debes ser pelín Así es, creo que llegué temprano Está bien, justo terminábamos, ha practicado mucho Sí Aprende otra escala Eso es bueno Claro que lo es Emira, escúchame Lo siento, pero me tengo que ir Faruk organizó una parrillada en la casa ¿Cerrarás la escuela? ¿Puedo quedarme un poco más? Es que Dilara también está a punto de irse Emir, ¿qué te parece si practicamos en casa? ¿Te gustaría acompañarme a la parrillada? ¿Qué dices? Oye, ¿puedo ir? Cuando conociste a Faruk se llevaron muy bien Ahora conocerás a sus hermanos Sé que te divertirás Emir me dijo que su mamá estaba fuera de la ciudad Y no sé si tú le permitirías ir Bueno, si quiere ir, está bien ¡Sí! Oye, te daré mi número de teléfono Para que me llames y pueda ir por él Está bien Ya sé dónde está la mansión Borán Sé que no va a creerlo, pero Ellos prendieron el fuego con un secador de cabello Creo que fue una gran idea Te doy la razón, Asif Pero anda, continúa No pares Oye Nurgul ¿Cómo está, Pade? Ella estará mejor si está sola Ahora tiene que guardar reposo No hay que molestarla, por favor, joven No me esperaron Acércate, Osmal Toma y prepárate para trabajar mientras escuchas Asif ¿Qué pasa, Faruk? Antes nunca te separabas del asador ¿Qué te hizo cambiar? Lo hacía para que ustedes no se cansaran, hermano Pero hoy todos participarán Adelante, deben trabajar ¿Crees que Fikret no sabe preparar una parrillada? Bien, entonces muéstrame lo que sabes, Fikret Te enseñaré Dame eso, dame eso Verán a un experto ¿Cómo estás, Ipek? Bien Muévelo así, ingeniero Iré por la carne, señor Adelanten así Oye, Murat No se coserá la carne con solo verla Ven, acércate, ¿sí? Ven ¿Puedes aprender algo de tu hermano Fikret? Aprenderás del experto Mira Así no, se mueve con fuerza Vaya, veo que aprendes rápido ¿Qué sucede? ¿A qué debemos esta reunión, hijos? Solo intento que nos divirtamos un poco, señora Esma ¿Y qué le parece? La sultana siempre llega al final ¿Dónde está tu esposa? ¿Ya está trabajando? Bueno, no pensé que lo hiciera tan pronto, Faruk A veces las personas necesitan distraerse, Ipek Ella ya viene y la acompaña a un invitado ¿Hay otro invitado? Solo espero que no sea alguien indeseable Ah, ahí están Aquí lo tienen Bienvenidos ¿Tú eres nuestro invitado? ¡Qué sorpresa! Bienvenido Mi amor Hola, mi vida Oye, ven conmigo, Emir Te presentaré a mi familia Atención Les presento a Emir El primer estudiante de Zureya Y que traerá buena suerte a la escuela Ellos son mis hermanos El de las gafas es Osman Ve con él ¿Qué tal? Hola Mi primer estudiante Mi nombre es Fikret ¿Qué tal? Mucho gusto Soy Murat Emir, si le dices señor, se va a deprimir Ven un momento Mira, ella es Ipek, la esposa de Fikret Y mi madre, la señora Esma Nassif, acompaña a Emir a que se lave las manos Claro que sí, señora Oye, ¿quieres volar? Por supuesto Entonces, sube ¿A dónde? A mi espalda Oye, ¿cuánto pesas? ¿Estás listo? Listo Abre los brazos Ya ¡A volar! Sujétate bien Con cuidado Pensé que era una comida familiar ¿No pudiste escoger otro día para traerlo? Qué ideas las tuyas No entiendo por qué tenemos que ser sus anfitriones La mamá de Emir Tuvo que salir de la ciudad por una junta de trabajo Por eso lo traje, para que no se sintiera solo y aburrido Vivían en Londres No ha sido fácil el cambio Es más ¿Conoces a su mamá? Tal vez usted también la conoce Es Begum, te la presenté en la inauguración Emir es su hijo ¿Cuál Begum? Es una doctora, señora Antes de ir a Londres vivió aquí Ahora está de regreso La conocí por casualidad Pero Faruk me contó que él ya la conocía ¿Por qué no le ayudas a tu madre a recordarla? Ah, sí, la recuerdo Aún era estudiante Sí, ya sé quién es Así que volvió de Londres ¿Y por qué? No sé, no tuve tiempo de preguntarle Su hijo no es tan pequeño Pero no se imagina lo tierno que es ese niño Y con un talento natural Sentí curiosidad y le pregunté a su mamá De quién lo había heredado Y me dijo que de su padre ¿Puedo comenzar a comer? La verdad, muero de hambre Eh, ¿qué hacen? Ya la escucharon Yo me encargaré Vayan todos a sentarse Cariño Oye, cuando te pregunté Si conocías a esa mujer Me dijiste que no Tu madre la recuerda Nunca fui tan cercano a ella Por esa razón no la recordaba Fue hace mucho Hermano, pásame ese plato, por favor ¿Cómo te volviste tan cercana a tu alumno, Sureya? ¿Incluso lo trajiste a una comida familiar? Sí, pero como le dije antes Su situación no ha sido fácil Soy cercana a él porque Él es especial Su madre salió de viaje ¿Y su padre dónde está? No le pregunté Tampoco es que sepa mucho de su vida Lo conozco hace poco ¿Cuántos años tiene el niño? Diez ¿Diez? No Pensé que estarían tan interesados De lo contrario Habría investigado más sobre él Así les respondería No entiendo el interrogatorio Me gusta saber Quién se sienta en mi mesa Querida nuera Si me permites hablarte lo diré Por favor ven a hablar conmigo Faruk ¿Está bien? Faruk Si me permites explicártelo Te daré razones válidas De lo que pasó Oigan, ¿alguien trajo la ensalada? Osman, encárgate por favor De las bebidas Iré a la cocina El asador es mío Sí, así se habla Está bien Pronto estará lista la carne, amor ¿Cómo? Como lo hacía ¿Dale? ¿Dale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En serio cree que soy atractivo? Por supuesto. Seguro Zure ya está preocupada por mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a jugar. Espera, yo también iré. Muy bien. No quiero estar sentado. Me pregunto quién es el mejor jugador de fútbol. No te deje ni pasar. Muy bien. ¡Qué bien lo hiciste! ¿Cuándo ibas a decírmelo? El que Beguma haya regresado no es algo que me quite el sueño, madre. ¿Qué pasará? ¿A qué te refieres? No piensas que ese niño... Madre, por favor dame tiempo de pensar. Yo necesito estar solo, te lo suplico. Oye, ya deja de interferir en mi vida. Déjame solo. Por favor. Muy bien jugado. Te lo agradezco. Sí, con permiso. No piensas. 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 Doctora, ya deja el escepticismo. Yo te prometí que no se te caería el cabello. Tal vez vas a sentirte un poco cansada, pero es algo natural. Puedes tener náuseas y quizás un desmayo. Te pido que no estés sola. Es más, no debes estar sola, Begum. Al menos al principio. ¿Entendiste bien? Mira, Begum. Juntos libraremos todos los obstáculos. Tenemos diez años trabajando con este tratamiento. Y tengo confianza, lo sabes. Por favor, Begum. Te pido que también tengas confianza. Tú sabes que eso es la mitad de la recuperación. Te dejo para que descanses un poco. Amén. ¿Qué pasa? Iré por él. Con cuidado. Despacio. Lo tengo. Bien hecho. Vamos, campeón. ¡Genial! ¿Te gustó? ¡Ahí va! ¡No tan fuerte! Pásamelo, estoy solo. Señora, conocí a la señora Begum en la inauguración. No la reconocí y me sorprendió que dijera que era de Bursa. No dije que era de Bursa. Dije que vivió en Bursa. ¿Por qué no prestas atención a lo que digo? Yo tampoco la conozco bien, Ipek. Ya lo entendí. Vaya, tiene buena memoria. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Muy bien! Espero que esta carne sepa bien. ¿Qué sucede, Osman? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Espero que todos nos equivoquemos. Eso espero. Mi madre lo mira con atención. Me imagino que opina. Se parecen mucho, ¿no? Mira sus ojos. ¿Qué? No digas tonterías. Oye, ¿dónde está Faruk? Está adentro. Debe estar hablando con Begún. Buenas tardes. A sus órdenes. Buenas tardes. La ginecóloga, la doctora Begún, nos dijo que saldría de la ciudad. Mi esposa es su paciente. Tengo que localizarla urgentemente. Perdí su tarjeta. ¿Cree que podría darme su número? Si quiere, puede darme su mensaje. Yo se lo haré llegar. Me gustaría hablar personalmente con ella. No la molestaré. Le enviaré un mensaje para que me llame cuando pueda. Sí, está bien. Un momento. Ya lo tengo. ¿Tiene donde anotar? Sí, claro. Le agradezco mucho. El número que usted marcó se encuentra pagado o está fuera de servicio. ¿Faruk? ¿Faruk? Eso es todo mi vida. ¿Hay algún problema con Begún? ¿A qué te refieres? Creo que la pregunta es clara. ¿Tienes algún problema con Begún? Si yo tengo un problema con Begún, ¿por qué crees que tendría un problema? No sé. Todos me hicieron muchas preguntas sobre el pequeño. ¿Tuvieron algún inconveniente con ella? ¿Cometí un error al traer al niño a casa? No, amor. No digas tonterías, por favor. Mi madre... Bueno, ella solo está tratando de conocer a su invitado. Sabes que no permitiría que cualquier persona se sienta a su mesa. Para ella es importante. Pero es un niño. No la juzgues. Mejor vamos a comer. Tengo hambre. Begún. Amiga, vine a ponerte un medicamento. ¿Te sientes mejor? ¿Dónde está Emir? Él está en la escuela. Ahora tengo que ver a un paciente, pero en cuanto termine iré por Emir. Oye, ¿estás segura que no quieres que me quede contigo? La señora Kiraz lo cuidará. No es necesario. Todo el tiempo estoy dormida. Quédate con él, ¿sí? Pelín. ¿Qué pasa? ¿Crees que Faruk acepte a Emir? Oye, tu hijo es un niño especial. Quien conoce a Emir queda encantado con él, así que no te preocupes. Además, es obvio que Faruk no ha podido olvidarte por completo. Y esa es una muy buena razón para aceptar a Emir. ¿Por qué dices eso? Lo único que digo es, ¿cómo olvidas a alguien que fue tan importante en tu vida? Mira a Faruk. Pasaron 10 años y... a pesar de este tiempo, él aceptó venir al hospital a verte. Aunque se haya ido muy enfadado de aquí, ¿quién se enfada con alguien que no le importa? ¿Crees que lo abandonaría? No hay forma de arreglarlo. ¿Sabes qué creo? Que Faruk no ha podido olvidarte. No sé por qué hablamos de esto. Te recuperarás y seguirás al lado de Emir. ¿Bien, amiga? Solo piensa en recuperarte, por favor. Seguramente mi paciente llegó. Vendré antes de irme, ¿está bien? Está bien. ¡Vamos, amigo! ¡Ve por ese balón! ¡Ah, ya! Fue increíble lo que hiciste. Ya terminé. ¿Todavía podemos jugar? Faruk, ven a jugar conmigo. Él debe estar cansado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucede? ¿Te da miedo? ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Me estás desafiando? ¡Claro! Mira esto, Sureya, fíjate. ¡Vamos, entonces! ¡Vamos! ¡Esa es mía! Yo voy por ella. Ya la tengo. ¡Sureya, mira ahora! ¡Sureya, mira! Me quiere impresionar, supongo. De verdad, eres muy bueno. Así es. Mira, mira cómo lo hago. Ya dámelo. Anda. Voy a tirar. Prepárate. Voy a tirar. ¿Estás listo? Vamos, anda. Ya quítamela. ¡No puedes! ¡Ya te anoté! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos, Emir! ¡Demuestra que eres campeón! ¡Demuestra que eres campeón! Yo no quería que sucediera eso Lo siento mucho Me disculpo Creo que no soy con quien tiene que disculparse Mira, entiendo que te enfades, pero... No puedo juzgarlo Ni siquiera puedo hacer algún comentario Conocemos cuál es nuestro lugar aquí Y sabemos a dónde pertenecemos Entendemos las diferentes posiciones en la sociedad Pero, Badé Ella es joven, inocente Pero ahora ya aprendió No se preocupe ¡Gol! ¡Zuriya, pudiste ver el gol! Sí lo vi, felicidades La carne está lista El partido ha terminado, Faruk, lo siento Perdiste El árbitro lo terminó El árbitro lo terminó antes de tiempo Ven aquí Vamos a lavarte las manos para comer ¡Gol! 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 ¿Se puede? Adelante ¿Cómo puedes quedarte sentada aquí? ¿No hueles la carne asada? No, yo no estoy embarazada Levántate Vamos a comer todos en el jardín No seas floja Emir está también ¿Emir? ¿Quién es? Serías la persona número 15 Que me ha preguntado por eso Podemos decir que él es el hombre del día Ya te había dicho de él Es mi mejor estudiante Pero haberlo traído causó problemas Esma está de mal humor Y no sé qué le dijo a Faruk a mis espaldas Que también está actuando bastante extraño ¿Qué es lo que esperan de un niño pequeño? No lo sé, pero no me gusta su actitud para nada Es mala Vamos, tía, no me dejes sola Baja a comer con todos al jardín Estoy viendo mi programa favorito Mira, me perdí el episodio de la semana pasada Deja que lo disfrute ahora Además, no tengo hambre Tú ve Estás huyendo de Esma, ¿cierto? ¿Te hizo algo otra vez? No, por supuesto que no ¿Desde cuándo me preocupo por Esma? No es que me esté escapando, hija Pero mi habitación es más divertida que la sultana y su perrita faldera ¿Estás llamando a Ipek, perrita faldera? Ay, en verdad nunca se me había ocurrido llamarle así ¿Sí, doctora Pelín? Disculpe, señora Sureya Una paciente me ha llegado y necesito realizar una cirugía de emergencia No puedo recoger a Emir Está bien, no hay problema Tráigalo aquí si quiere y mi asistente lo puede cuidar No, no es necesario Quiero decir, Emir se divierte mucho aquí Si quiere puede quedarse a dormir Estaremos encantados de tenerlo esta noche Si no es un problema para usted o para la señora Begum Él puede quedarse aquí con todo gusto No hay ningún problema Muy bien, le agradezco mucho su ayuda, señora Sureya Hasta luego Le dije que podía quedarse a dormir esta noche Pero voy a causar una conmoción allá afuera Vaya, vaya, vaya Te gusta que sufran, ¿verdad? Entonces no bajas No lo haré Te haré pagar por esto Me comeré tu comida Está bien Begum no contesta, le he llamado varias veces Habla con Sureya antes de que sea tarde Algo malo pudo haber sucedido Todo puede empeorar ¿Qué le debo decir, Osman? Si no estoy seguro Primero debo estar seguro de la verdad ¿Saben dónde está Sureya? Amor ¿Quieres que te sirva un poco más? Ella fue a ver a su tía Emir Tengo algo importante que decirte, cariño Pelín me acaba de llamar Me dijo que surgió una cirugía de emergencia Que le llevara mucho tiempo Hermano, le voy a llamar a Pelín Me pidió que te llevara al hospital Pero le dije que te podías quedar a dormir aquí Eso es genial Emir, ven pequeño Vamos a sentarnos Anda Ven, ven, vamos Siéntate ahí Oye, amor ¿Qué? ¿Te parece bien lo que hice? No quise mandar al niño al hospital ahora Claro que no, cariño Puede quedarse aquí ¿Y tu tía? Ah, ella dijo que no comería Que no tiene hambre Pero me voy a comer su porción Y luego voy a estar gorda Como tú quieres que esté No hay nada de lo que debas preocuparte Siempre serás hermosa Ven aquí Bueno, pero tu papá también es doctor No, no era ¿A qué te refieres con eso? Mi papá y mi mamá terminaron Y ya no lo veo Oye, futbolista ¿Ah? ¿Por qué no te quieres comer los tomates? Es que no me gusta su olor Es igual que tú ¿Por qué dices que no te gusta el olor del tomate, Mir? Es muy importante que lo comas por tus vitaminas ¿Está bien? Te voy a preparar un poco de pan con tomate Para que lo pruebes y veas que es delicioso A Faruk tampoco le gusta Tal vez puedas comer los andes Por favor, ¿se lo puedes dar? Está bien Aquí tienes, campeón Solo porque tú quieres Será una mordida pequeña Oye, parezco un payaso No, yo creo que te ves muy bien El cuello y todo Creo que te ves como un tipo malo y genial ¿No es cierto, querido? Mira, ¿verdad que se ve bien? Creo que se le ve mejor a él ¿Dónde dormirá este joven para instalarlo? Es cierto, estaba pensando en eso también En la habitación del lado solo hay una silla No puede dormir ahí ¿En la sala? Hay un sillón confortable ahí Nurgul lo puede preparar Esa habitación es enorme ¿No te parece un poco aterradora? Tienes razón En verdad, en algunas ocasiones también me parece tenebroso Entonces solo queda una opción Que duerma con nosotros ¿Qué dices? ¿Con nosotros? Sí, con nosotros es una buena solución ¿Qué te parece? Le podemos poner un colchón en el suelo Aún así se lo diré a Nurgul Ella encontrará otra solución Entonces vete a la cama, querida Un cliente mío recién ha llegado a Estambul Hace mucho tiempo que no lo veo No he pasado tiempo con él Así que saldré un momento para conversar Cariño, regreso en un momento ¿De acuerdo? De acuerdo Faruk ¿A quién vas a ver a esta hora? ¿Te reunirás con un hombre? Porque no te puedo imaginar que te veas con una mujer No dejaría que supieras que voy a tener una aventura No te preocupes ¿Qué sucede? ¿También te molesta que Amir se quede aquí? Yo también ¿Quién más se molestó? ¿Quién crees? A ella tampoco le gustó Amor Es solo un niño Y no lo podemos dejar solo Mi madre debe estar consciente de eso Es cierto Tienes razón Begum fue una amiga de la escuela ¿Verdad? No De Bursa Es decir, de nuestro grupo de amigos ¿Entonces dejaron de verse o qué ha pasado? Vaya Surincha, ¿por qué me haces esas preguntas en este momento? ¿Por qué justo ahora? No lo sé Debe ser porque soy la Nora de Esma Pensé que debería interrogarte como ella lo hace Debo irme, me espera mi invitado Que te vaya bien Sí, ve con él No me han informado nada sobre el trabajo en estos días No interfieras, no interfieras, madre Ya lo sé, no lo hago Pero viste a Begum en la inauguración Y no me dijiste nada Mi hermano nos lo pidió especialmente Entonces, ¿qué caso tiene que vivamos juntos? Si yo ignoro todo lo que pasa Eso fue lo que dijo mi hermano ¿Qué hacemos? Dijo ni a Sureya ni a mi madre le digan nada No entiendo ¿Qué les pasa a ustedes dos? No lo entiendo Mamá, ¿de verdad solo nos hiciste venir para regañarnos como niños, eh? Pregúntale tú, ¿por qué nosotros? Sigues diciendo como si fuéramos niños No me regañes como niño Conozco tu edad Me he vuelto innecesaria Solo porque ya creciste, Fikret Seré tu madre hasta el último día de mi vida Todos son responsables de los problemas de los demás Otra vez Soy el afortunado de la noche, ¿no es verdad? Lo siento, Sultana Esma No estoy de acuerdo, perdóneme Me retiro Perdón ¿Por qué no me dijiste? ¿Eh? Madre, ¿cuándo he intervenido en cosas que no me interesan? Si ese niño resulta ser tu sobrino Entonces verás lo que tiene que ver contigo Entonces necesitamos darle un poco de tiempo a mi hermano para resolverlo No es correcto que nosotros hablemos con Begum antes que él Vamos a calmarnos y a darle algo de tiempo a mi hermano No es nuestro problema Ella nos quiere hacer responsables Fikret ¿Estás bien? No Me reclama porque no le dije de Begum ¿Qué quiere hacer? Yo no tengo la culpa que apareció la exnovia Que le reclame a Faruk Ah ¿Qué? ¿Dices que Begum es exnovia de Faruk? Fikret ¿Pero por qué escondes algo tan grave? ¿Acaso Sureya no está enterada de esto? No lo sé, Ipek Nos dijo que no le dijéramos ni a su esposa ni a su madre ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué le tendría que decir a ella? No me corresponde Bien, cariño, ven Cálmate, por favor Ve a tomar una ducha caliente Te hará sentir bien para poder dormir mejor Tienes razón Iré a tomar una ducha Tienes razón Cálmate, por favor Sí snow El esme Tienes razón Com Elvis Tienes razón ¿Urgencias? Buenas noches. Soy amigo de Pelinocer. ¿Está realizando una cirugía? ¿Ya salió? Así es. Salió hace una hora y media. Necesito contactarla. Es urgente. Soy un amigo muy cercano de Pelin. Señorita, si tiene una línea especial en el hospital donde la pueda localizar, necesito hablar con ella. No tenemos una línea especial. Solo tiene un localizador para llamarle en caso de emergencias. Desafortunadamente no puedo ayudarle. Ella se reportará con usted. Gracias. Tendré que esperar. ¡Gracias! Oye, no puedo dormir. ¿Me puedo pasar a tu cama? Claro, ven, cariño. Acuéstate. Cúbrete, ven. No puedes dormir, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Tengo una gran idea. Mi madre me hacía esto cuando era niña. Pon atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, ahora que hubo un encuentro feliz, preparémonos para la escuela. Está bien. Vamos a prepararnos. Buenos días. Buenos días. Mi madre hizo preguntas anoche. No puedo mantenerla alejada de esto. Buenos días. Hermano, ¿hablaste con Begum? Aquí no. Vengan. El teléfono de Begum está apagado. Y llamé al hospital para hablar con Pelín, pero ya no estaba. No me dieron su dirección. Pero alguien va a darme una respuesta hoy. Hermano, ¿qué vamos a hacer si es tu hijo? Pido para que no sea así. Espero que no me haya perdido diez años de mi hijo. ¿Estás listo para aceptarlo? ¿Qué puedo hacer, Fikret? ¿Qué puedo hacer? Si es mi hijo, no puedo decir que pasó mucho tiempo y que se vaya. ¿Aún no has hablado con Sureya, Faruk? Osman, estás obsesionado con eso, ¿verdad? Claro que se lo diré. Pero cuando esté seguro. No ahora que tengo sospechas. Está embarazada. Hermano, no nos preocupemos tanto. Tal vez estamos equivocados en todo. Eso espero. Ay, dame un analgésico. Me duele mucho la cabeza. No dormí bien. Tampoco he dormido bien. Tuve que tomar un analgésico para el dolor, señora. No he encontrado ninguna solución, por más que le doy vueltas. No sé qué pueda hacer. Habla con Mustafa, por favor. Pídele que averigüe en qué hospital está trabajando Begun. Faruk no me dice nada. Lo tengo que hacer yo misma. Bueno, ¿y si él es su nieto en verdad, señora? No pensemos en cosas malas. ¿En dónde se quedó a dormir anoche? Con el señor Faruk. Qué idea tan desagradable. Espero que estemos equivocadas. Si no, la señora Sureya se disgustará. Solo ruego para que los señores no vayan a separarse. Lo último que me importa es Sureya. ¿Dónde están ahora? No lo sé. Aquí tiene, señor. Olvidé mi maleta. No te preocupes, Amir. Yo voy por ella. Espera. Yo también voy contigo. ¿Qué voy a hacer aquí? Muy bien. ¿Quieres que te diga un secreto, Sureya? Un secreto. Que no me gustó la pasta de tomate. Uy, qué mal. Señora Esma, ¿qué está haciendo en la habitación? Estoy buscando a Faruk. ¿Buscaba a Faruk vestida de esa manera? Vaya, vaya. ¿Debo preguntarte con qué ropa puedo estar en mi casa? Esma, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema. Solo iba a pedirle algo a Faruk. Llamé a la puerta. Me pareció escuchar su voz. Pero veo que no estaba aquí. ¿Seguro que no olvidas nada? No. Te preguntaré algo. ¿Esa mujer está un poco loca? No digas eso. Es muy grosero. Eso no fue cordial de tu parte. Anda, vámonos ya. Ya estamos aquí. ¿Por qué te molestaste? ¿Podía esperar más? El pequeño Emir olvidó su maleta. ¿Te ves muy mal? ¿Qué te quedaste a dormir en el auto? No quise despertarlos. Llegué tarde y me quedé en la sala un momento. Muchas gracias por lo de ayer. De nada, cariño. Ven cuando quieras. Gracias a ti, Faruk y yo. Nos divertimos mucho. ¿Verdad? Así es. Disculpe. Diga. Cariño, Faruk te llevará a la escuela hoy, ¿de acuerdo? Porque estoy un poco cansada. Está bien. Está bien. Vamos. No olvides ponerle el cinturón. Muy bien, señora. Ah. Oye, Sorilla, te pediré ayuda sobre algo, por favor. Mira, necesito comprar un regalo para mi mamá. Para el día de la madre. ¿Tú crees que puedas ayudarme? Es que no conozco ningún lugar en esta ciudad. Está bien, cariño. Entonces, hagámoslo así. Ven a nuestra escuela de música después de tu escuela. De hecho, trae una foto de tu mamá. Tal vez podemos hacer algo con ella. ¿Qué te parece? Entonces, mira a casa primero. Nuestra casa está cerca de la escuela. Oye, que tengas muy buen día, amigo. Señora, ¿sabe qué? ¿Él está coqueteando con usted? Nacif. Vaya. 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 razón. Ya colgué de todos modos. ¿Cuál es la velocidad máxima? 260. ¿Has ido tan rápido? En áreas donde no hay tanto tráfico, sí. No se debe conducir tan rápido en áreas concurridas. Me convertiré en un corredor de autos cuando sea adulto. Yo pensé que quería ser músico. Puedo convertirme en músico o ser paracaidista. Lo que sea más emocionante. Entonces quieres decir que lo que te gusta es la aventura. ¿Podemos escuchar música? De acuerdo.